En operaciones adelantadas por la Policía Metropolitana de Cali fueron incautados 50 cartuchos de fusil calibre 7.62. La munición fue hallada en la carrera séptima con calle 70 en el barrio Puerto Nuevo, gracias a las sospechas generadas por el portador del material bélico, quien al notar la presencia de la policía lo abandonó en un moral al borde de una residencia abandonada.